De la pluma de Martin Hart, inspirada en la obra literaria y frigenia de Teresa de la Parra, llega una superproducción que vas a notar. Y es que nadie me dirá cómo quererte, nadie me dirá a dónde ir, nadie me dirá cómo es que debo mis canciones escribir. Es que nadie me dirá cómo quererte, nadie me dirá a dónde ir, nadie me dirá cómo quererte, nadie me dirá a dónde ir, no, 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 yo estoy muerta de miedo, nosotras aquí adentro, Ernesto haya fuera muerto como el santo es, esa muerte de Ernesto no será un mensaje y si nos pasa algo nosotras. Ya, tranquila, yo también tengo mucho miedo, pero Sebestia nos va a proteger, cuando yo estuve presa, unas redes trataron de agredirme, pero él nos protegió y más nunca se metieron conmigo, él nos va a proteger en esta también, Sí, hermano, todo esto lo estamos haciendo por él. Pero vamos a esperar a Pancho y a Correlia, ¿verdad? Porque mientras más seamos, menos chance tiene la mujer de juda de matarlo. ¿No creen?